En cumplimiento a una orden de aprehensión por el delito de explotación sexual en agravio de menores de edad y emitida por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, elementos de la Policía Federal capturaron en Quintana Roo a un ciudadano norteamericano de 70 años que se ocultaba en Puerto Morelos. De acuerdo con información oficial, los federales de la División de Seguridad Regional implementaron labores de investigación y campo para detectar a esta persona que era requerida por las autoridades del estado de California. La detención tuvo lugar en el parque de la colonia Caoba en Puerto Morelos. El hombre de la tercera edad fue trasladado a las instalaciones del Instituto Nacional de Migración del Aeropuerto Internacional de Cancún y quedó a disposición de las autoridades migratorias en lo que es repatriado al estado de California donde deberá responder a la acusación por el delito de explotación sexual contra menores de edad.